Mucha hija, ¿por dónde tienen el banco? Bien, allá tiene el almer. ¿Dónde? ¿Dónde dijo el pozo? Ahí en el pasamano lo vi, ¿eh? Sí. Los huevos, creo que están allá abajo. Sí, los suyos son. Allá están en la... ¿cómo se llama? En el que están en la... ¿cómo se llama? En el que están? Ya va haciendo el almer. Es que toda esta basura la tienen que quemar. Sí. Ten cuidado, Mery. Tienen que barrer rápido. Sí, pero no va a sentar mucha basura. Por lo que atreven, hay más. Sí, usted. Yo esta basura de aquí, ven, le dije ayer que lo quemara, pero no lo hizo. Vamos a meterlo para allá. Sí, porque se va a quemar. Sí, porque se pone en negro la lámina y todo. Yo le dije ayer, pero como no quiso, no sé, se lo olvidó, ¿verdad? Se me olvidó porque empecé a hacer otras cosas. Nosotros vamos a llamarlo aquí, ¿no? Para que me vea feo, ¿verdad? Sí. Ya volcaste la vara. ¿No? Ellos van a caer muy chiquitos. Está ahí, ¿no? No, hombre, hacia abajo, vamos a ver como aquí. Sinceramente, mira, mira, para que no corra el fuego. Cuidado. Sí, porque si no, va a dejar el fuego todo el potrero. Quítate el techo ahí, ya va a terminar ya. Sí, hay mucho, ¿cómo se llama? Ay, no. Gracias, Francini, que me están ayudando. Igual a Tachuela, ¿eso lo va a invitar Leo? Ah, sí, lo voy a invitarme. Pero como no hemos terminado, tenemos que hacer bastante cosas. Pero la Francina me está ayudando a Leo. Pues eso le estaba diciendo que... Gracias, sí. Por echarnos la mano igual a Tachuela. No, porque algún día lo voy a necesitar, ya me van a echar la mano. Sí, eso es cierto. Ah, pues sí. Porque cuando nada pierde por nada, no me echar la mano. Si no, me voy a abarcar las escobas. Vamos a otras escobas. Se las traje espacón. Y aquí ya... ¿Será que pega juego ahí por Francini? Ah, ya no pasa el juego. Ah, ¿para allá? Sí. Yo pensé ahí donde no hay basura. ¿Ya sacaste esto ahí, va? Sí. Hasta toda la mano caché. Ahí que se quede esta chula. Aquí no podemos hacer nada más ya ahí. Ahí que se quede mejor. Ahí no la barra, Francini. Ahí deje eso. Solo aquí ve. Solo aquí déjelo. Solo aquí déjelo. Guapa andando ahí. Gracias. Guapa andando todos los días. Está guapa. Sí, es verdad mi amor. Tengo ganas. Tengo ganas de tomar con usted. ¿Cuándo me voy a dar la panache? ¡Pua! ¡Pua la madre esta chula! ¿Qué p... ¿Qué p... Tanto tiempo que le he pedido? ¡Ah, pero no! ¿Qué p... ¿Qué p... Tanto emocionado? ¿Pero tampoco quiere decir que ya le voy a dar? Pero mi amor si no usamos... Si tanto le corcón de eso vamos a usar. Voy a buscar a alguien que le despedirme. No me gusta realmente nada. ¿Pu... ¿Pu... Un poco se pase con la palabra. Es cierto, uno ya está grande y... Ya está, ya tenemos. Y sabe la pregosa, pero tampoco es para que diga eso. ¡Ah, sí, un mes! ¿Qué está pasando aquí? Ya tengo varios tiempos de andar con ellos. ¿No somos dos niños, por ejemplo? ¡Va! ¡Ah! ¡Era, por ejemplo! ¡Vamos a ver Tachuela! ¡Te... ¡Te paso la magia! Pues entonces busque a alguien que le quita la necesidad, pero no me va a quitar nada. Parece que te amo. ¡Ah, pobre! ¡Pu... Porque si... ¡Pero eso lo quiere uno! ¡Pierde su tiempo! Ahí como dijo usted, hablamos nunca. ¿Tachuela? ¿Eh? ¿Tienes esto? Sí. Si te nos van a la abandina y maje. Yo tengo que ir yo. ¡Abra! Vaya, si Pansy tiene necesidad para ir a hacer un bebé. Aquí ya son adultos. ¿Qué tienen? Vale, entonces todavía no le voy a dar nada. Pasa. Vale, entonces haga formalidad. Porque a mí no me gustan nada secados. Tan rápido le estás pidiendo ya, ¿te suena? No, tampoco quiero decir que luego le vaya a dar el culo. ¿Qué quiere que te diga que le das a ella? Mira, si como andas, chico. Me no prende. Te excita. Ah, pobre. ¿Y qué tiene? ¿Y qué quiere que con eso ya no me ponga mi hija a pajar? No, no, para mí me jodan. Si se excita muy usted, quítese las ganas con otra. O mire qué puta sea, pero yo no le voy a estar dando nada. Ah, su mech. Esta chuela se paga. No tengo necesidad de andar reclamando si usted es bien caliente. Yo todavía no le voy a dar nada. Lleva formalidad porque a mí esa porcada, a mí no me gusta. Pero no te lo pierdas. Todo su tiempo, maje. Pero ya tenemos tiempo. ¿Ya te cansaste entonces? Pues sí, mujer. Ah, entonces si se cansa, búsquese otra. Mira, vos sos hombre. Ah, sí. Y yo también soy mujer y yo también he tenido ganas. Pero yo tampoco ando ahí necesitada, como dice usted. ¿Cómo tengo a mi novia? Voy a andar pidiendo a la otra. Pues píjale, porque yo tampoco le voy a dar nada, le dije ya. ¿Cómo estás en conocimiento? Es un rey como para echarle. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo estamos en el 10? No. Para mí, no, todavía no es tiempo de conocer esa forma. Pa. Ya queda rápido echar su... Hacer chiflac, chiflac, tachuela. No, porque en verdad me gusta. Nada, que le gusta. Ya sabemos que te gusta. Hacerle la de el culo. Pa, de la forma que lo pedís, maje. Pero no te comiences. Aunque me lo pida de otra forma, yo no le voy a dar nada. Pobre. es cierto, es muy grande y tampoco quiero no quiero decirte que sea virgen y todo eso pero es mi huevo yo sé que tiempo voy a llegar con alguien y te mostrar mi cuerpo ahorita no habíamos platicado pues yo varias veces no habíamos platicado mi huevo vaya no la novia más antes que te dejan tu cachimbazo lo primero que me dicen colocámonos más y más y más y hasta cuando si no quieres aguantarla busquese a alguien más que así le dé el culo cierto mira Tachuela a mi me ha pasado a mi todavía ni me ha nacido entregarme a usted hasta cuándo le van a hacer a ver con su alma como se comporta creo que nunca como dijo usted hablamos nunca a mi me ha pasado yo he tenido novias así a veces he tardado cinco meses hasta seis si se aburre sinceramente se aburre al menos yo yo ya la quiero no es para que le interese ni nada de eso pero yo cuando me entregué a Luis dos años teníamos de novio a su ex pero era antes antes porque con él me nació con vos no todavía no dice tengo que esperar dos años si quieres no pues que sea otra no estoy para aguantar a alguien caliente como usted en tu cara en tu cara papo ay de gala de hecho como si si te lo pido te lo pido de una cosa te lo pido de una cosa pero ya le dije que no que hace por la primera o que si no entiendo entonces ya no diga nada cabrera más es peor más es peor en la forma que en la forma que le dijiste vos le dijiste pero vos le dijiste así mira yo quiero chima para la madre vos te pasaste y como dijiste quiero tu para la madre yo le he pedido de mit mi amor cuando quiere estar conmigo cuando va a estar conmigo cuando va a la prueba de amor le he dicho varias veces yo yo tengo necesidades por favor vos sos hombre yo tengo necesidades se malio más y él no le gusta que yo me vaya con otra mujer yo un poco le pido me va a gustar porque eso anda consiguiendo usted entonces no me crees mujeres de la calle le gustan que luego le den entonces no me crees no me crees entonces vaya si no lo quiero para que está conmigo pero te estoy preguntando me crees o no me crees si pero para no desapabosadas él quiere la prueba de amor dice que se lo dé otro dice que si usted no se lo da porque no lo ama vaya que piense lo que quiere vaya está chula huevos que le voy a dar algo todavía no soy fácil si eso anda buscando pierdes tiempo de una vez le digo y mira si se consiga otra igual me va a dar si se consiga otra y todo el modo ya sé por qué está diciendo usted eso yo no ando buscando solo eso yo ando buscando todo pero pero tiempo eso que anda vestido así no quiere decir que anda provocando los hombres su mentalidad de los hombres chocote la mente me pregunta en mi y me dice para que la fracina está buena o está rica yo no sé tu novia le voy a decir a loco como que sabe no me quiso hoy día y por eso dijo o que no te enojes hombre pero vale que te diga de que te vas a morir loco ah su man a mí me pueden que se van a mal hablado para decir ya se lo dije mil y mil veces de que no y no hay y si ¿qué te dijo que lo dijera frente a las ¿verdad? 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 sí, pero igual no me puede obligar hacer lo que yo no quiero con usted ¿verdad? 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 te lo dije la primera vez y si no entendió esa es la última vez que le digo que yo no quiero ni mierda de eso ¿verdad? voy dejadate chueve va a quemar disculpa la saca no importa ¿a mcdonald? ya no sé ya no sé ni si no le va a hacer déjela esa chuela se pasa ¿pero qué le dijo fui? yo estaba pidiendo la prueba de amor para las caras ¿sí? que pasa que meche dijo ¿por qué su novio ya tiene permiso para eso ya? ¿por qué? ¿de qué la hablar no es difícil y yo le dije algo a ella ah ya ya pues ya vivimos juntos ley tiene que pasar algo ni modo ¿no? ¿tu abuela no? mire francini así como yo y la ahí están mis papás francini francini mire pues así como yo la mire ya vivimos juntos obvio tiene que pasar algo como digo yo ya fuera novio ya vivimos separados ahí me llamó la atención yo le di lo que le di ahorita por unos mesesitos o uno cuando éramos novio la milady no me dio nada así ¿verdad? vea que sí y ahorita como estamos juntos estamos ya juntos más que todo calla ese hombre calla esa la trampa contémonos mi amor ella no quiere porque no quiero todavía mamá ella quiere tener su tiempo más que todo ella quiere correr ella quiere ir veniste a mediano como les tardes vamos a la cara que más se le va a tortear la cara vaya tachón va va se van a tortear la cara mejor sigamos haciendo el baño porque mirate nos atrasamos man yo no me estoy riendo fue Leo que se rió yo no fui ¿y qué estás haciendo ahorita? riendo riendo